Fíjense lo que hicieron, encajonaron a la gente que se está manifestando y luego en este tramito les volvieron a encerrar les volvieron a encerrar otra vez a la manifestación pacífica de los señores de frente el New York Times para reportar y aquí este señor, este señor me quiere bloquear del New York Times, Patricia Encino reportando para el New York Times esto llega a los Estados Unidos aquí ya como se tiraron, querían poner carpas, tiendas este, ya los bloquearon otra vez vámonos, para atrás, para atrás, vámonos a luchar, a luchar muevan esa camioneta para atrás aquí para el New York Times, los volvieron a encerrar en un tramo de 100 metros 100 metros esta gente que se dice servidores públicos Patricia Encino para el New York Times para que vean ustedes lo que hace un señor disque presidente con una manifestación pacífica esto es México ahora una dictadura una imposición una farsa una mentira todo lo que dice este señor que democracia ¿cuál democracia? pura imposición pura violencia pura subyugar al pueblo esto es lo que está pasando en la Ciudad de México entérense todo mundo esto súbanlo a las redes ya ya porque no no Gracias.